Hola, soy Katherine Cedillo Soto, Coordinadora de Contacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil. Cuando hablamos de factores de protección, nos referimos a aquellas características individuales, a condiciones situacionales o al contexto que permite inhibir, reducir o atenuar la probabilidad de que alguna situación adversa impacte en nuestra salud mental. Algunos ejemplos de factores de protección pueden ser incorporar en nuestro estilo de vida hábitos y patrones saludables, hablando en términos de alimentación, sueño o actividad física. También contar con una red social de apoyo estable, de comunicación y respeto. De igual manera puede ser participar en acciones de voluntariado o de beneficio a nuestra comunidad. Los factores de protección nos van a permitir reducir nuestra vulnerabilidad y afrontar de una manera más efectiva cualquier situación adversa que se presente en nuestra vida diaria.